Y bueno, acabo de terminar el concierto de los Black Eyed Peas, como toda una fiesta con puestas y todo el rayo. La verdad estuvo increíble, ya casi no tengo pila, me aguantó todo el concierto. Pero bueno, la verdad estoy feliz, haber presenciado este gran concierto de los Black Eyed Peas aquí en El Gallinero. Ándale, la verdad, otro pedo. Sería un concierto que me gustaría volver a ver una y otra y otra vez. No voy a dejar de grabar hasta que se me acabe la pila. Bueno, la verdad está increíble todo este pedo aquí en el estadio tecnológico. Pinche concierto estuvo mamalón. Y bueno, ojalá vengan a venir a Monterrey, si no, estando cerca, creenme que tendré la oportunidad de volver a verlos. Otro pedo estarán, la verdad, en este concierto de los Black Eyed Peas aquí en Monterrey. Este jueves 30 de septiembre en el Estadio Tecnológico. La verdad, otro pedo. Saludos. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya nos vamos saliendo. El concierto de los Black Eyed Peas. Otro pedo estar aquí. Saludos.